¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos conmigo, mi placer a felicitarte! El día que tú naciste, nacieron todas las flores En la vida del mar, cantaron los mis señores El día que amaneció, yo en la luz del día volví Levantaste de manera, mira que ya amaneció ¡Venimos todos conmigo, mi placer a felicitarte! 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 que venimos a cantar que venimos a cantar Ya acabemos Júntense más Cuatro Cuatro Y esto dice así para todos Cuatro Es Cuatro 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 Y aunque me digan cuáles, a mí no me importa nada. La madrecita llorando, me dice que ya no tome. La vida se está calma, y tengo que me abandone. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres alegres, adiós, todos mis amigos, adiós, los bansos que eres. Adiós. Adiós. Cualquier sacrificio Antes de que se mudane Voy a que tome de vicio Sé que no soy un cualquier Ciego me vive mi madre Y si a mí me tuviera Como la pluma en el aire Y si a mí me tuviera Como la pluma en el aire Adiós, mujeres de vida 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 Si señor, vamos Estoy grandote ¿Qué pasa el banquete? Bueno, vamos a dar recuerdo Estoy esperando ahí Si crecemos, ¿verdad? Si La nora La nora ¿Verdina? Bueno, vamos a caer ¿Verdina? 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 No es falta de amor, pero es mejor así. Ya no te verás, que dice por tu bien, que todo fue por ti. La barra entre mía, lleva una cruz de olvido. La barra entre mía, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de astir. La barra entre mía, lleva una cruz de olvido. La barra entre mía, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de astir. La barra entre mía, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de astir. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!